Tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacíos, una cachetada ¡Escúchalo! Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Dímelo mi amor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Veré cosas que por más que quiera no se puede No hay manera de ocultar a quien te quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacíos, una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada ¿Qué sentiste por mí? Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir